La Universidad del Magdalena se convirtió en el segundo hogar de más de 400 personas de 45 ciudades y municipios de Colombia que tras años de estudio alcanzaron su título profesional en las más recientes ceremonias de graduación, pero especialmente fue la alma mater que permitió que miembros de grupos diferenciales transformaran sus vidas a través de la educación superior. Omar García Abad llegó a la universidad hace cinco años desde el resguardo indígena CENU de San Andrés de Sotavento. Su paso estuvo marcado por momentos de aprendizaje y significativos incentivos institucionales que le permitieron convertirse en economista. Sería acá en la universidad a muchos beneficios como por ejemplo las ayudantías de refrigerios, almuerzos y además de eso también la universidad me ayudó mucho en la matrícula por mi rendimiento académico. Mi opción de grado primero era hacer mis prácticas, pero el director de programa se comunicó conmigo y me dijo, Omar mira hay una pasantía de investigación ya que yo sé que tú estás a punto de graduarte. La pasantía era barreras a la innovación pública en la región del Caribe y fue muy enriquecedor porque yo conocí mucho más sobre mi cultura. Yo decía ya yo sé, pero mentira, me faltaba muchísimo por conocer. Por su parte, gracias a las políticas de inclusión y permanencia para personas con discapacidad establecidas bajo la administración de Pablo Vera Salazar en el acuerdo superior número 21 de 2017, Luis Ospino Sierra y Tibisayo Valledaza obtuvieron apoyos económicos para cursar sus carreras y titularse como profesionales. Vengo de la zona bananera, precisamente del pueblo de Orihueca. Pertenecí al grupo de inclusión y permanencia por mi condición de discapacidad, pérdida del miembro superior de derecho. Hice parte de un grupo de inclusión y permanencia de la Universidad de Magdalena. Los beneficios fueron la reducción del 90% de la matrícula académica. En todo momento tuve el apoyo de la Universidad de Magdalena, de mis docentes, de mi director de programa. Tuve la oportunidad de participar en el programa de inclusión donde estuve en varias oficinas de la Universidad de Magdalena y eso me ayudó mucho a crecer tanto personal como profesionalmente. Ser regresada de la Universidad de Magdalena es un orgullo porque no todos tenemos la gran oportunidad de pertenecer a esta familia. ¡Gracias! ¡Gracias!